Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13 y por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas. Estamos en vivo, 8 de la noche con 6 minutos. Soy Ernesto Rivera. La publicación de los Pandora Papers, de los Panama Papers y de otras filtraciones periodísticas nos ha mostrado un poco del mundo que existe en los paraísos fiscales y que utilizan personas y empresas de las más ricas del mundo para esconder dinero y eludir o directamente evadir el pago de impuestos. Nos muestra cuánta importancia tienen en la vida de los países prestar atención a la letra menuda. En Costa Rica el problema de las finanzas públicas es grave y ya afecta a servicios esenciales como la educación pública, la infraestructura o la seguridad. Para hablar de política fiscal y de cómo esta política nos afecta a todos, invité esta noche a un especialista, el doctor en Economía y Catedrático de la UCR, Carlos Araya Leandro. Buenas noches, don Carlos. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto. Un gusto estar con usted y con quienes nos observan en esta noche. Don Carlos, en una primera aproximación al tema, los Pandora Papers muestran que existen una serie de mecanismos de portillos para que la gente más preparada, que tiene más recursos, pueda eludir y evadir el pago de impuestos. ¿Cuál es la primera consecuencia de que existan estos portillos? La primera consecuencia, sin duda alguna, es la inequidad que se genera en el sistema tributario. Un sistema tributario debería basarse, entre otros principios, en el principio de generalidad y de uniformidad en el pago. Generalidad en el sentido de que todos los sujetos que estamos obligados, según la norma, a pagar un determinado impuesto sobre una actividad específica, lo hagamos. Y la uniformidad en el sentido de que cada quien pague según sus capacidades, según sus ingresos. ¿Todo lo contrario de lo que ocurre en la vida real? Bueno, en la vida real ocurre lo contrario, no solo en el país, sino a nivel global, ¿verdad? Que ahora vamos a referirnos a esto. Pero en el país, sin duda alguna, existen una serie de portillos abiertos en nuestra legislación que lastimosamente, a pesar de que han pasado ya décadas de estarse hablando de opciones para cerrarlos, aún 20 años después, por lo menos, seguimos discutiendo sobre lo mismo. En el plan fiscal del año 2004, me parece, ya hablábamos del concepto de renta global. Y hablábamos de renta global. Ahora estamos hablando de otro concepto que es renta global dual, que es algo mucho menos, y que más bien va focalizado a cobrarle más a quienes ya pagamos impuestos. Ahora vamos para ahí. Es impresionante esto que dice, porque no es un problema que no está estudiado. Los economistas, los especialistas en tributación lo han analizado a profundidad. La prensa ha mostrado, no son portillos, son avenidas, túneles gigantes, por donde un montón de gente logra eludir y evadir. Mucha gente ve la política, don Carlos, la política tributaria como algo muy técnico. Y ciertamente lo es. Pero en realidad es algo también muy político. La política tributaria decide quién va a llevar, qué sector de la sociedad va a llevar la carga. ¿Cómo están distribuidas hoy esas cargas? Yo creo que si no fuese, vamos a ver, como usted lo señala, es un tema más político, diría yo, que técnico. Porque si fuese técnico, hubiésemos podido resolver los problemas desde hace mucho tiempo. Nuestro sistema tributario tiene una serie de falencias que se ven reflejados en el nivel del déficit que tenemos. Manejamos un nivel de déficit que llegó a superar el 8% el año pasado, producto efectivamente, digamos, agudizado por las condiciones de la pandemia. Pero que ya de por sí, previo a la pandemia, estaba por encima del 6% del Producto Interno Bruto. Bueno, eso, cuando comparamos datos de recaudación tributaria con países con niveles de desarrollo similar o que aspiran a niveles de desarrollo similar al nuestro, nos damos cuenta que nuestra carga tributaria, la recaudación tributaria más bien, es baja. Pero cuando se analiza las tasas impositivas, las tasas impositivas son muy altas. Y entonces, ¿cómo es? O sea, recaudamos poco, pero porcentualmente le estamos cobrando mucho, quizá no le estamos cobrando a la gente correcta. Bueno, eso lo que nos demuestra es que existe una realidad y es que hay una alta tasa de evasión y de ilusión. Lastimosamente, los estudios de evasión fiscal, que en algún momento los desarrollaba la Contraloría General de la República, tienen muchos años de no realizarse. Bueno, creo que es parte del problema justamente no tener claridad de cuánto significa eso. Hay un estudio de la Cepal del año anterior, en el 2020, que habla de una evasión en el país en el orden entre impuesto de renta e impuesto al valor agregado en el orden del 6%. Sin embargo, eso solamente muestra datos de evasión. Pero hay otro gran eslabón, que es la ilusión de impuestos. La ilusión de impuestos, que como lo demuestra la investigación periodística de los papeles de Pandora, sin duda alguna son portillos, avenidas o grandes túneles que utilizan las empresas, en este caso las empresas nacionales, no solo para eludir el pago del impuesto sobre la renta de las personas colaboradoras o trabajadoras de las empresas, sino también para eludir el pago de las cuotas a la caja costarricense de seguro social. Bueno, ya ustedes denunciaban un caso que genera bastante reacción sobre una de las cooperativas más grandes de nuestro país, que además de que no paga impuestos sobre la renta, además de que la misma ley le exonera, no paga impuestos sobre la renta. ¿Por su forma cooperativa? Simplemente por su forma cooperativa. Pero es curioso porque esa cooperativa tiene operaciones en el resto de países de Centroamérica y tiene que pagar impuestos en el resto de países de Centroamérica. Bueno, pero además de eso entonces, la información dice que esa cooperativa tiene empresas offshore en paraísos fiscales, desde donde en apariencia se le paga parte de los salarios de su alta gerencia. ¿Qué busca eso? Bueno, busca reducir el monto del impuesto sobre la renta al salario que tienen que pagar esas personas y busca por otro lado la evasión del pago de las cuotas obrero patronales a la caja costarricense de seguro social. Bueno, la pregunta que surge aquí es, ¿y esto es ilegal? No, no es ilegal. No es ilegal porque la ley lo permite. Claro, ahí entra lo político, ¿verdad? Ahí entra lo político. Cuando lo político determina qué es legal o qué es ilegal. Pero también cuando lo político, porque la otra pregunta que surge es, ¿y es posible solucionar ese portillo o esa avenida o ese túnel? ¿Es posible cerrarlo? Por supuesto que es posible cerrarlo. Ya le decía que tenemos 20 años de estar discutiendo y ni siquiera es discutir cómo cerrarlo. Porque en el mundo la realidad es que existen y la mayoría de países del mundo basan su tributación, en cuanto al impuesto de renta se refiere, en un concepto global. No en un concepto territorial como lo hacemos nosotros. En todo este tema de los paraísos fiscales hay un concepto fundamental que es el tema de la territorialidad. Es decir, ¿a quién le cobramos por qué razón, por qué ingresos? ¿Cómo nos explicaría qué es la territorialidad en el concepto del pago de impuestos? Básicamente la territorialidad en el caso de impuestos sobre la renta, lo que significa es que las personas van a pagar sus impuestos únicamente sobre los ingresos que son de fuente costarricense, de fuente nacional. Es decir, si yo presto servicios profesionales desde Costa Rica a una empresa que está domiciliada en Panamá, ese monto que yo estoy recibiendo de pago por el servicio que presto en Panamá no paga impuestos sobre la renta. Paga impuestos sobre la renta solo aquellos ingresos que son de fuente costarricense. Ese es el principio de territorialidad justamente. Es interesante ese concepto porque eso me lleva, el caso de Dos Pinos, lleva a que el uso de compañías offshore para pagar salarios de alta gerencia y eludir el impuesto de la renta, me lleva al tema de los aportes de cada sector. ¿Cuánto recauda Hacienda de los empleados públicos? Por ejemplo, usted ha trabajado mucho en UCR, ha ocupado enorme cantidad de cargos en UCR. ¿Cuánto paga? Porque los empleados públicos están amarrados, no pueden correrse para ningún lado porque se lo descuentan antes de pagárselo. Entonces, ¿cuánto paga, por ejemplo, los empleados de la UCR por impuestos de renta? Vamos a ver, el pago de salario, lo que llamamos en la Universidad de Costa Rica la masa salarial, representa alrededor de 200.000 millones de colones. Millones más, millones más, millones menos al año bruto. El monto de retenciones de impuesto al salario que hace la Universidad de Costa Rica a sus funcionarios, anda en el orden de los 12.000 millones de colones anuales. Es un porcentaje considerable alrededor de... Es decir, los trabajadores de la UCR pagan globalmente unos 12.000 millones de colones en impuesto sobre la renta. Correcto. Ahora, el dato a nivel global no lo manejo en este momento porque Hacienda normalmente publica datos de recaudación de impuestos sobre la renta. Y ahí incluye impuesto al salario, incluye impuesto a las utilidades e impuesto a las remesas al exterior, entre otros. Pero si tomamos en cuenta que el año anterior, en el 2020, el gasto de remuneraciones del Estado fue del equivalente al 7.1% del Producto Interno Bruto y que esos 200.000 millones de colones que paga aproximadamente en masa salarial la Universidad de Costa Rica representan poco menos del 0.5% del PIB. Entonces, podríamos hacer una relación de que representa eso que pagan o que pagamos los empleados de la Universidad de Costa Rica alrededor de un 7% si habláramos de que fuese lineal. Pero no es lineal porque evidentemente los salarios entre una institución y otra varían. Pero nos podemos dar una idea a partir de ahí de la cantidad de recursos que recauda el Estado de Costa Vicencia a partir de los salarios de las personas funcionarias públicas. Que como dice, perdón, menos que como usted señala, no tiene ninguna forma. No hay escapatoria. Afortunadamente, no existe escapatoria. Aquí el tema sería que entonces haya esa uniformidad y esa generalidad que nos permita que todas y todos, independientemente del sector donde trabajemos, estemos obligados a contribuir lo que en justicia tributaria nos corresponde. Exactamente. Ahora el país discute un nuevo proyecto de ley de renta global dual. ¿Se corrigen en este proyecto de ley los portillos para evitar el uso de offshores, para eludir y evadir? Los sistemas tributarios deben ser lo más simples posibles. Nuestro sistema tributario es bastante complejo y en materia de impuestos sobre la renta, esa complejidad, entre otras cosas, la genera el hecho de que existan diferentes tarifas dependiendo de las actividades a las que yo realice. Eso es lo que llamamos en materia impositiva, que el impuesto es de carácter cedular. Es decir, el impuesto a Ernesto Rivera se le retiene impuesto al salario a una tarifa, pero si Ernesto Rivera tiene una actividad... ¿A los periodistas se los cobra de una manera, a los médicos de otra manera? No, más bien dependiendo. Si Ernesto Rivera en SINAR tiene un salario y paga impuestos sobre la renta al salario, pero además tiene una consultoría, por ejemplo. La tasa de impuestos que paga Ernesto en su trabajo en el SINAR es diferente a la que paga por la consultoría que tiene. Y si tiene inversiones en un banco, la tasa va a ser diferente. Y si alquila una propiedad, la tasa va a ser diferente. Ahí hablamos entonces de un sistema cedular. Lo ideal sería un sistema que venga a englobar todos los recursos de una persona. Todos los recursos que recibe una persona y a partir de ahí que se cobre una sola tarifa de impuesto. Eso es lo que llamamos el impuesto global. Ahora, en medio de esos dos, del cedular y del global, tenemos el impuesto, perdón, el impuesto de renta, el mundial, perdón, y por otro lado tenemos en medio el impuesto global, el impuesto sobre la renta global y el impuesto global dual. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué es el que está ahora en discusión en la asamblea? El impuesto global justamente lo que trata es entonces de agrupar en una misma canasta esos recursos. Mientras que el impuesto de renta global dual, que es el que se está discutiendo en este momento, lo que hace es más bien que los agrupa en diferentes, dependiendo de los ingresos que se presionan. Ahora bien, ¿cuál es el principal problema o inconveniente que tiene el impuesto de renta global dual, que se está discutiendo en este momento? Es que conserva el principio de territorialidad. Es decir, no se cierra ningún portillo. ¿Qué es lo que hace? ¿Y por qué el gobierno de la república dice que ese impuesto sobre la renta global dual va a generar alrededor del 0,4 del PIB en recaudación? Sí, efectivamente lo va a recaudar. Una vez que eventualmente se apruebe, va a recaudar una cifra que rondará ese 0,4 del Producto Interno Bruto. ¿Pero a quién se le va a cobrar? Volvemos al tema de la política. Básicamente, ¿a quién se le va a cobrar? Se le va a cobrar a las mismas personas que hoy pagamos impuesto sobre la renta, al salario. Y básicamente lo que hace es ordenar el sistema. Ordenarlo en la medida entonces que ahora una persona asalariada y una persona física con actividades lucrativas van a pagar una tasa de impuestos similares. Pero para quienes ya pagan impuesto, hablamos de las personas asalariadas, van a tener un doble impacto que generar el aumento. Por un lado, la tasa máxima en este momento es del 25%. Según el proyecto de ley, sería del 27.5%. Por otro lado, en este momento hay un monto exento, un monto sobre él. Un umbral que yo empiezo a pagar impuesto a partir de que la supero, que son 842.000 colones. Ahora, de aprobarse el proyecto tal como está, se habla de un monto mínimo, de una renta mínima anual que ronda los 8.4 millones de colones, que si lo dividimos entre 12 meses, el impuesto se cobraría ya no sobre 842.000, sino sobre 702.000 colones. Es decir, si no lo estoy entendiendo mal, el proyecto como está ahora, no solo no cierra portillos, sino que le cobra más o menos a la misma gente, a los asalariados, y además le cobra la gente más que hoy no pagaba, que ganaba menos y hoy no pagaba, puede empezar a pagar. Bueno, si usted tiene un salario en este momento de 800.000 colones mensuales, está exento del pago de impuestos sobre la renta. De aprobarse esta ley, empezaría a pagar todo el que gane un salario superior a 702.000 colones. Es decir, que hay un grupo de personas que hoy no paga impuestos sobre la renta, al salario, que va a tener que pagarlo. Pero a quien paga en este momento, va a tener un doble impacto, porque ya ahora el mínimo exento no va a ser de 842, sino que va a ser de 702.000 colones. Pero además de eso, la tarifa máxima ya no va a ser del 25%, sino que va a ser del 27.5%. Pero eso para los asalariados, que como dijimos antes, no tienen para dónde moverse. Correcto. Las compañías que pueden, o las personas que pueden tener un offshore, o tener una estrategia para eludir el pago de impuestos, pueden seguirlo haciendo, y no están cometiendo, no están infringiendo la ley, no están cayendo un ilícito. En tanto, la ley exonera que los ingresos generados desde el exterior sean grabados. Desde ese punto de vista, la inequidad en el sistema, lejos de reducirse, se amplía más bien. Ahí va. En realidad, el proyecto como está planteado, es un proyecto que va a ampliar la inequidad que ya existe, y no va a solucionar los problemas que tenemos de portillos para eludir. Totalmente. Totalmente. Así como usted lo señala, no va a aportar a la equidad. Lejos de aportar, va a aportar a la inequidad. Y por otro lado, los portillos seguirán abiertos. Entonces, cualquier otra empresa, igual que presuntamente lo hizo esta cooperativa, podrá continuar pagando parte de su planilla en el exterior. Y evadiendo entonces el pago de impuestos al salario. pero más grave aún, bueno, es que no puedo decir que es más grave, es igual de grave. Las cuotas obrero patronales a la caja costarricense de seguro social, que en la crisis en que nos encontramos en este momento, no solo fiscal, sino de salubridad y la crisis financiera que tiene la caja costarricense de seguro social, producto de la inversión que ha tenido que hacer para atender la pandemia, pues sin duda alguna es una injusticia absoluta que se eluda el pago de las cuotas obreros patronales. Toda una tarea para la próxima asamblea legislativa que viene, porque el tema, como usted decía, se ha pasado de una a la otra, de un congreso al otro y no se soluciona. Don Carlos, se nos va acabando el tiempo. su análisis económico no me deja ser muy optimista. ¿Usted encuentra algún motivo para ser optimista como trabajadores? No en los próximos meses y no, ya a este gobierno le restan pocos meses y en esos pocos meses difícilmente va a poder impulsar proyectos que vengan a generarle equidad al sistema tributario. Siempre guardamos la esperanza de que con el nuevo gobierno y con las nuevas autoridades que lleguen a la asamblea, diputadas y diputados en la asamblea legislativa, podamos tener un panorama diferente, pero sin duda alguna no soy muy halagüeño en el sentido de que pareciera que por un lado tenemos una política pública que intenta no meterse con los temas de erosión y evasión de impuestos. Tenemos los entes fiscalizadores que tampoco lo hacen. La Contraloría General de la República hace años era un actor importantísimo en cuanto a estudios de carácter fiscal y sobre todo los estudios que hacía la Contraloría para determinar los montos de evasión y elusión de impuestos. Si usted revisa los informes de la Contraloría General de la República de los últimos años, no se menciona la palabra evasión de impuestos. Pareciera que esa es una palabra que no existe. De manera entonces que pareciera que la política pública está alineada hacia un sistema tributario que no genera más que inequidad y esa inequidad se ve reflejada en el índice de Gini que cada vez va aumentando y ese índice de Gini lo que nos dice es justamente que cada vez tenemos una Costa Rica más desigual. Eso es muy lamentable pero pareciera que los sectores políticos y económicos no están dispuestos a cambiar ese camino por el cual vamos. Don Carlos, se nos acabó el tiempo pero le agradezco cada palabra porque en temas complejos es necesaria la voz de los expertos. Muchas gracias por su tiempo. A usted, don Ernesto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar ahí. Tema para pensar para a la hora de escoger su voto. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la Televisión Pública de Costa Rica.